Radio Andújar 92.9 FM Hablamos hoy con nuestro paisano Luis Valverde que ha sacado a la luz su tercer libro Dian, amor mío una comedia llena de ironía, de sarcasmo y en definitiva pues de una interpretación de la vida para nada convencional ni predeterminada pero para ello nos ha explicado a él más detalles Bueno, tercer libro publicado que no he escrito pero sí el tercer libro que se ha publicado y bueno, pues un poco un alegato digamos contra contra la vida predeterminada contra la vida teledirigida contra todo aquello que los demás esperan de nosotros o creen que puede hacernos felices pues porque convencionalmente son las cosas o las etapas que uno tiene que ir cubriendo en su vida para ir siendo y cumpliendo con esa felicidad digamos un poco social o un poco convencional y bueno, pues va sobre eso va sobre la defensa de la individualidad la defensa de los caminos personales de la defensa de la de esa libertad de que a cada uno pueda hacerle feliz cosas distintas y bueno, pues ese es el tema fundamental de la novela luego digamos el otro pilar sobre el que la novela está montado es sobre la forma de afrontar eso entonces yo en el personaje que yo creo la novela está narrada en primera persona es un personaje que no hace absolutamente nada por conseguir nada de esos hitos que a él pues se suponen que deberían hacerlo feliz es decir, él toma la decisión de no tomar decisiones y como casi todas las cosas de la vida pues cuando uno no toma las decisiones pues alguien las toma por ti y entonces pues su entorno social algo que es normal padres, amigos, hermanos, en fin pues van tomando un conjunto de decisiones y cubriendo todos esos hitos pues pareja, casa, trabajo y nuestro protagonista pues con su actitud esa digamos un poco de ataraxia un poco ataraxica o un poco hedonista él dice que el placer o piensa que el placer es la ausencia de cualquier tipo de perturbación es decir, a la vida se puede venir a observar no a actuar y él bueno, pues se deja llevar y desgraciadamente pues los acontecimientos que le van programando pues ninguno sale bien y todo contado con un plan irónico muy sarcástico muy divertido yo le aconsejo a la gente que si se quieren pasar un buen rato de risa que lo lean porque es un libro una comedia negra y bueno, con un humor muy ácido y yo creo que hasta ahora pues todo lo que me está llegando pues son cosas positivas me gustaría que nos parásemos un poquito más en eso de la reflexión de lo que se espera de nosotros de que si nosotros no tomamos nuestras propias decisiones al final lo acaban haciendo los demás o también como se espera que reaccionemos ante determinadas situaciones que lo hagamos igual que otros cuando cada uno al final reacciona de una manera ¿no? efectivamente la cuestión está abordada desde el punto de vista de lo que son las pautas o los hitos sociales que marcan la convivencia de las personas es decir lo que corresponde a cada edad y a cada momento o lo que convencionalmente corresponde a cada edad y a cada momento y lo que los demás esperan que uno haga pues cuando tenga una determinada edad qué tipo de cosas lógicamente con las variantes luego del gusto personal de cada uno ¿no? pero quiero decir qué tipo de cosas serían los normales por decirlo así en una vida y cómo esa normalidad entre comillas de alguna manera pues va predeterminando tu predisposición hacia las cosas que te hacen feliz o no entonces tú puedes perfectamente seguir todos esos hitos y ser una persona feliz es decir no quiere decir que porque te cases tengas una pareja te meten una hipoteca te hagas feliz comprar que sea una persona infeliz yo lo que defiendo en la novela es que haya otras posibilidades de ver eso es decir que a alguien no le haga feliz eso y entonces por eso digo que eso que se espera que los demás hagan de nosotros no tiene por qué hacernos feliz a cada persona es decir cada persona puede tener una idea una visión un sentimiento una sensación de lo que a él le hace feliz como persona como individuo como ser lógicamente esa disensión digamos un poco del modelo social del modelo común pues te va a llevar a una posición un poco de enfrentamiento precisamente contra todo ese tipo de cosas es un poco una subversión mental un poco de espíritu crítico ante las cosas que te van pasando o que los demás de alguna manera van preparando para que te pasen es decir si tú en el caso por ejemplo del personaje pues va cumpliendo uno a uno todos los hitos que se esperan estudia trabaja hipoteca casa bueno en este caso no llega tan a hijos por fin porque lo que te comentaba antes todo lo que le van programando va saliendo mal y bueno y entonces de alguna manera pues se van digamos un poco destruyendo esos hitos o esas pautas o esos modelos esos roles y algún ejemplo del personaje de esas vivencias o esos hitos que podemos encontrar en el libro bueno el personaje la novela es que tiene un marcado carácter vamos a decir amoroso sexual por decirlo así desde el punto de vista de que esta persona es un poco pansexual en el sentido de que todo lo lo cataliza lo analiza desde su desde su postura desde su postura de hombre de su postura de y realmente el sexo está presente en casi todas las cosas de la vida y llega a ser incluso un motivo de fetichismo y entonces esta persona lo que lo que digamos que lo que no le funciona son los modelos sexuales o los o los parámetros sexuales que que se supone que son los sociales me refiero ya no también por ejemplo con el tema familiar es decir cuando la relación ya entra en una fase de pareja estable o de matrimonio van produciéndose una serie de variantes que no tienen por qué se deteriora la relación puede incluso enriquecerla pero esta en este caso en esta persona todo va degenerando por decirlo así de alguna manera todo va en una en un hilo de decadencia por decirlo de esa manera y eso es lo que a él le marca y lo que no le funciona luego el hecho sexual el hecho de la o sea no son casos aislados es decir el hecho de la sexualidad tiene muchos hilos subterráneos muchos subtestos pues con el resto de cosas es decir con la pareja con la que vives con la hipoteca con el coche que paga con el trabajo que tiene es decir todo va todo va conectado todo de alguna manera va modelando a la persona va modelando los gustos de la persona o su personalidad entonces yo tomo digamos no como eje único pero si como un poco de eje fundamental el tema de su relación amorosa o sexual con las personas que van apareciendo en su vida y eso de alguna manera pues le va trastocando lo que él lo que él lo que él espera bueno él en realidad no espera él se expone y bueno luego ya la propia dinámica de la novela el propio alcohol del personaje pues va haciendo que evolucione y de pasar de una actitud totalmente pasiva pues pasa a una actitud donde ya empieza él a tomar sus propias decisiones y donde se da cuenta de que si él no lo hace lo van a hacer por él y bueno ya él tiene un final un poco bueno un final digamos poco común que eso ya lo dejamos un poquito más en la incógnita para que la gente se anime a leer el libro ¿cómo ha sido el proceso de crearlo? bueno yo es que la novela me la planteé desde el punto si me preguntas desde el punto de vista técnico yo tengo una forma de enfocar este tipo de cosas primero más o menos elijo el tema sobre lo que quiero hablar en este caso esa defensa de la libertad frente a los impuestos frente a los modelos más o menos predefinidos afortunadamente la sociedad estamos viendo que está cambiando que evoluciona mucho y todos estos modelos están cambiando mucho no hay que irse nada más que al caso de las parejas el tipo de parejas que hay ahora el tipo de estructuras familiares yo me planteaba un poco eso era decir bueno yo en mi generación pues todo eso estaba muy definido muy predefinido afortunadamente la generación que pertenece a vosotros la gente más joven eso ya no está tan claro eso ya no define tanto a la persona no marca tanto el camino de la persona han cambiado los valores hay un cambio muy importante en los últimos 20 años en todo lo que funciona entonces yo lo que me planteaba ya desde mi punto de vista era decir bueno yo quiero hacer una especie de novela que de alguna manera cuestionara o criticara pues un poco eso ese molde en el que nos meten empecé a escribir yo siempre que escribo cuando tengo una idea para escribir escribo el principio y el final más o menos y los demás lo voy pegando es como los el juguete este del esqueleto que es un esqueleto que le vas montando los huesos y luego le vas poniendo los músculos le vas poniendo los órganos pues yo hago más o menos lo mismo algunas veces por el camino pues te encuentras que el esqueleto tiene dos corazones o tienes dos hígados y tienes que quitar alguno ¿no? pero esa es mi manera de trabajar y luego el camino también te va sorprendiendo en muchas cosas y luego también lógicamente influye muchísimo las lecturas que tengan ese momento las circunstancias personales lógicamente y así y es como yo como yo consigo la escritura y como yo la algunas veces pues bueno por circunstancias de la vida las cosas no cambian y no responden a este tipo de esquema pero yo escribo básicamente así mi proceso creativo los personajes siempre les procuro procuro ponerle cara y nombre de gente que conozco porque así es mucho más fácil a la hora de desarrollarlo psicológicamente ¿no? o sea si yo conozco a una persona de una determinada manera o que creo que de una determinada manera o yo la percibo de esa manera pues yo ese personaje ya me está quitando muchas páginas de crear ya no tengo que crearlo tanto porque ya tengo la idea hecha ¿no? y en cuanto a los nombres de los personajes todos los nombres tienen un sentido es decir todo si no el nombre por lo menos la inicial yo siempre utilizo el nombre de mi sobrino el nombre de mis amigos de la gente que está en mi entorno porque para mí luego es mucho más fácil a la hora de conectarme con el libro yo lo que hago es que hago una especie de itinerario por decirlo así ¿no? voy a empezar así lo más difícil de una novela para mí es empezarla independientemente luego de las otras cuestiones técnicas el tono que quieras escribir el personaje la época en la que la sitúa el tiempo de la novela que no tiene nada que ver con el tiempo en el que se desarrolla sino el tiempo en el que transcurre la acción con el tipo de conflicto que tienes que generar para que la novela tenga interés cuál va a ser la evolución de los personajes todo ese tipo de cosas pues son cosas que más o menos ya lleva un poco dentro de la cabeza pero cuando estás escribiendo pues hay veces que te vienen otras cosas o incluso hay otras veces que la propia novela te impone su esto parece un un cliché pero no es un cliché hay veces que tú quieres escribir una cosa y te sale otra ¿y por qué este título Dian Amor Mío? bueno pues está muy bien porque el personaje culmen principal se llama Dian lógicamente y Amor Mío pues porque el hombre se enamora perdidamente de ese nombre no quiero desvelar un poco más digamos que hay una una variante dentro de ese ámbito de libertad personal en el que yo te he hablado es una variante que lógicamente no puedo no puedo contar porque si no la novela perdería bastante bastante parte de su interés ¿no? y y Dian después pues porque cuando lo leas si la lees verás que no podía llamarse de otra manera ¿y qué opiniones han ido llegando ya al respecto? pues muy buenas la verdad es que muy buenas si hubiera malas no te las diría pero la verdad es que las reseñas que tengo son muy buenas luego yo también tengo un grupo cuando escribo conforme voy escribiendo tengo un grupo de lectores de gente cercana a mí pero que no se conocen entre ellos yo procuro que no tengan ningún tipo de relación y conforme voy escribiendo le voy mandando los capítulos le voy mandando las páginas porque cada persona lee una novela distinta yo cuando he ido a explicar novelas mías o obras mías o he comentado las obras de otros en los clubes de lectura en fin en lo que sea pues cada persona lee una novela distinta hace énfasis en un aspecto de la novela que a lo mejor tú ni siquiera habías caído entonces yo primero tengo un club perdón un grupo de lectores cero que se llama que son los que la leen y los que me van diciendo pues aquí esto no me gusta esto no sé qué esto no sé cuánto y yo lógicamente voy comparando las opiniones y luego pues veo que lo que puede encajar mejor o lo que o lo que no puede encajar hasta en este caso los lectores cero coincidieron todos que la novela la novela lo que pasa es que se presta mal a interpretaciones si uno hace una lectura muy superficial de ella es decir si solo te quedas con la capa exterior y no escarbas un poco puedes tener una imagen de la novela que no es lo que la novela quiere decir vale entonces ahí yo animo a la gente que o mi intención es que la gente reflexione un poco con lo que yo le estoy contando no que se queden con lo que con la superficie de las cosas sino que y respondiendo a tu pregunta porque ya ves como me enrollo tanto pues si hasta ahora todas las críticas han sido muy buenas y además de gente bueno con cierto renombre que a título particular pues me han felicitado le ha gustado mucho y sobre todo es la panza de rey que se pega y la originalidad de cómo está enfocado un tema que es un tema clásico es que cómo nos enfrentamos cada uno a los modelos sociales digamos que nos encorsetan o nos imponen a lo que convencionalmente se entiende que debe de ser una vida normalmente feliz entonces una persona hay etapas de la vida en las que uno pues forzosamente tiene que ser subversivo y rebelde como la juventud si un joven decía Billy Brank que hace los 20 años no es comunista es que no tiene corazón es una época de rebelión contra las cosas luego ya cada uno termina donde termina pero quiere decir que entonces bueno pues como una novela con esos personajes con esa edad y pues la verdad es que hasta ahora todo lo que tengo son buenas he tenido buenas críticas también le digo a la gente que cuando no le guste que no lo pongan así bueno es una broma que también pongan lo que quieran cada uno si yo estoy hablando y defendiendo la libertad personal como me voy a enfadar que es porque cada uno ponga lo que quiera claro que sí hombre y dónde se puede encontrar ahora mismo el libro dónde lo pueden comprar mira está en las plataformas digitales y luego está en por una cuestión sentimental está en la cafetería de la estación de autobuses en el que allí hay muchos libros y yo creo que la gente cuando va allí ya no algunos van a comprar a mí luego no lo compran pero bueno es un riesgo que uno corre pero a mí me gusta que vayan allí que se enreden del libro porque el entorno también incita a que se lea luego está en Kiki y hasta donde yo sé hasta donde yo sé porque yo no lo he visitado la editorial me dijo que estaban en La Pastora y en Papelería Blanco aquí en Andúja luego en Jaén y hay otras librerías que también la tiene Metrópolis en fin algunas otras librerías de allí de acuerdo y queda también además pendiente la presentación del libro ¿no? sí sí efectivamente bueno como el libro ya se está vendiendo y el libro hasta ahora pues la verdad que está cumpliendo con todas las expectativas que yo tenía incluso con las que tenía la editorial que eso ya es complicado y difícil pues planteamos hacer cuando digo planteamos y empleo el plural es porque la presentación va a tener un papel fundamental Juan Parra de aquí de esta casa ¿no? y nos planteamos hacer una presentación que no fuera propiamente una presentación sino una charla de gente que ha leído el libro ¿no? o que lo va a leer ¿no? tampoco vamos a desvelar el final pero queremos que no sea que queremos que sea una cosa participativa una cosa luego también pondremos alguna cosa que ahora no puedo decir para que la gente también se integre un poco más dentro de de la idea que nosotros tenemos nosotros no queríamos una cosa rígida sino que fuera algo donde cada uno no interrumpiendo a otro pero que preguntara cuando quisiera cualquier duda que tuviera porque yo como la experiencia de personas que tengo cuando va a los clubs del tour y todo este tipo de cosas la gente te hace preguntas y tú le explicas cosas que en principio no entendían y cuando tú se las explicas del libro las entienden o por lo menos las colocan donde ellos quieren dentro de su esquema de lo que es la narración entonces íbamos a hacer la obra pero en fin había una serie de contratiempos y en principio si no pasa nada cuando pasa no pasa nada quiero decir que no nos toque la lotería a Juan o a mí pues es el 19 de enero en la Casa de la Cultura a las siete y media y allí pues luego ya cuando pase la Navidad pues haremos un poco de campaña en las redes y tal para recordarle a la gente cuándo es la fecha y el que quiera ir pues allí puede ir participar porque lo que nosotros queremos es que la gente participe realmente del acto y que bueno que cada uno exponga su opinión oye pues yo la he leído y me parece un truño pues ya está un truño de sus razones y sus motivos Muy bien pues cuando se acerque el momento lo iremos recordando aquí en Radio Andujar y ahora aprovechamos pues para animar a la gente a que lo compre a que lo vaya leyendo para que cuando llegue pues esa presentación pues también pueda resolver sus dudas sus reflexiones en cuanto al libro Efectivamente de eso se trata de que no sea una presentación unilateral o que vaya en un solo sentido sino que el público también forme parte de bueno vamos a llamarlo presentación porque así es como se llaman estos actos y bueno de alguna manera también presentas pero que sea más una tertulia entre la gente y que se pueda hablar libremente de cualquier cosa y relacionada con el libro y sobre todo para eso intentar aclarar la medida que uno pueda por las dudas que surjan Pues muchísimas gracias Luis como siempre A ti Radio Andújar Radio Andújar Radio Andújar Radio Andújar Radio Andújar Radio Andújar Radio Andújar